Ari Boroboy, integrante del grupo 0V7, cambia su imagen para complacer a sus fans en redes sociales. El cantante, actor y productor musical comparte su transformación. Ari Boroboy, productor de la gira de los PopTour, sorprendió a sus seguidores al cambiar de imagen y verse completamente como, mujer, en una historia publicada en su cuenta de Instagram. El cantante compartió que se maquilló y se colocó una peluca para finalmente aparecer con un atuendo femenino. Hasta ahora se desconoce si Boroboy realizó este cambio de aspecto por algún proyecto o si será parte del espectáculo que brinda actualmente la exitosa gira de los años 90. Boroboy ha dado a conocer las nuevas fechas del tour, que incluye lugares como la Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez, Culiacán, Hermosillo y Guadalajara, entre otros. En esta nota.